Y nuevamente, el sincero del amor y los papacitos del escenario En producciones musicales, la voz peruana, esto si Alí en el campo palomitas hay, alí en el campo palomitas hay Por las medianas cantan, ay, 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 por las medianas cantan, ay, ay, ay Por los del monte dos huevos dejó, por los del monte dos huevos dejó Como son buenos los dos reventó, como son buenos los dos reventó Cuidado con asustar esas palomas, Mercedes Fernández y Gualberto Chávez Toda su vida volando pasó, toda su vida volando pasó Pero a sus hijos ya no le encontró, pero a sus hijos ya no le encontró A veces sola muy triste lloró, a veces sola muy triste lloró Con esa pena ella se murió, con esa pena ella se murió Como a la aguja la anda buscando, dentro del monte se le perdió Como era sola iba volando, vino el albón y se lo llevó Como a la aguja la anda buscando, dentro del monte se le perdió Como era sola iba volando, vino el albón y se lo llevó Toma la aguja, la anda buscando Dentro del monte se le perdió Como era sola, iba volando Vino a la ponte y se lo llevó Toma la aguja, la anda buscando Dentro del monte se le perdió Como era sola, iba volando Vino a la ponte y se lo comió Esa vueltecita a Annalise Hernández Y Magali Humán Eso sí, arriba ese pañuelito Que gana la parejita Que gana la aguja, la anda buscando Y Magali Humán сигala, cabrón, viajita Y Magali Humán Que gana la aguja, la andaушки Y Magali Humán Y Magali Humán Gracias.